No compres esto, compres tu mejor versión delantero centro Gerard Moreno, Firmino y Ben Yeder son delanteros buenos Pero para esta posición no es tan importante la velocidad Sino más la potencia, el disparo y la altura Y que claramente esos delanteros no cumplen con alguna de estas estadísticas Siendo así que no te los recomiendo Así que por un poco más de monedas tenemos a jugadores como Blagovic o Simen Que estos si cumplen con esos requisitos y harían muy bien su función Ya que tienen esa potencia que les ayudará a rematar de cabeza Pero si quieres ya delanteros calidad alta Estaríamos con jugadores como Haaland, Benzema, Lewandowski y Harry Kane Que estos jugadores serían unos auténticos killers dentro del área Y que aquí en la parte de comentarios tú dime cuál utilizas más Suscríbete y sígueme para más